Más de 3.800 inmigrantes han sido rescatados desde el 1 de enero de este año, de los cuales más de una decena fallecieron en su intento de cruzar el Estrecho en Patera. En lo que va de octubre, la cifra supera las 210 personas rescatadas, a pesar de haber contado durante varios días con temporal de levante en el Estrecho. El mes de agosto se sitúa hasta el momento como el periodo con más inmigrantes interceptados, con unos 950, muchos de ellos menores. Además, el mes de enero estuvo marcado por los fallecimientos, ya que a las más de 90 personas interceptadas habría que sumarle el rescate de siete cadáveres, entre ellos el del pequeño Samuel, que apareció en la orilla de la playa y cuyos restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Barbate. Por su parte, el mes de febrero se saldó también con otro fallecido, mientras que en el mes de marzo se elevaron a 175 los inmigrantes rescatados, de los que cinco ya habían fallecido y cerca de una veintena eran menores de edad. Finalmente, cabe destacar que los meses de junio y agosto, con más de 900 interceptados cada uno, son los meses con mayor afluencia hasta el momento.